¡Buah, buah, buah, buah! ¡Uh! ¡Sí, sí, cabrón! ¡Aquí arriba, cabrón! La copa sabe que voy reventando instrumentales Cuando voy rapeando Reventando instrumentales Porque hoy día ando bomba Y sabí, conchetumare Que no hay nadie que me pare Eres tonto huevonao Y la verdad que te sonrojo Y vengo y tu estilo mierda La verdad recojo Oye, este huevonao Viene devorado Después de esto Va a combinar perfecto con tu ojo Con mi ojo Y me dice que estás rojo Solamente que yo al vacío te arrojo Porque siempre tengo el sound Y tengo los ojos rojos Porque tengo el arma de Goul Ya que me abra esta niñita Viene de Villamoblo Tiene bounce, se hace pipa Con una lata Entonces te te mata Y la verdad ya se complica Solo hay una niña chica Que está aquí por ser rata Por ser rata Que me habla Este conchetumare Solamente no se trata Porque vengo Siempre sin perfumes Y voy haciendo un under flip Como andan Cuidado siempre en el track Soy un fight de Gouliao Cuidado con tu dignidad Entonces se vuelve siempre ya en el track ¿Sabís por qué soy un gente? Porque tu dignidad voy a robar Va a robar Pero no suena extraño Vos soy fight Igual con Chetumare Yo te rajo el paño Cuidado que mandai haciendo el choro Solamente con la rima Yo te conde con Oye Este es terrible buena Me raja el paño Lo bota Y lo devuelve Baina juega Entonces Por supuesto El interés de vuelta Si no son dos batallas De freestyle Son dos final letras Pero solamente Vengo con la rima Que cueca tu mamá Es mi consentida Pero siempre En estalles Y tus zapatillas Van flotando en la calle A weona hoy en el track No lo dudo Por supuesto Vengo y yo procuro A tu vieja Le hice la media luna Es verdad Pero ella prefirió En el track Estar en el lado oscuro En el lado oscuro Solamente con la rima Compa Soy oportuno Pero siempre Viene vitrola Hacia tu vieja Le dice el agua De una loyola Le dejo secuela La venta de esto Te va a doler Incluso a la abuela Hablaste del espacio Juntos no hay un problema Hay un pendejo rata Que se cree De vieja escuela TIEMPO